Ya lo vamos esperando. ¡Recibido por el fin! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Contra la valla! ¿Qué pasa? ¡Póngase! ¡Contra la valla! Eh, tranquilízate, ¿vale? ¡Contra la valla! ¡Vamos! ¡Abre las piernas! ¡Ábrelas! ¿Qué estás haciendo en mi barrio? Vivo aquí, ¿vale? Eh, oye. Eh, es policía. Lo siento, buscamos a alguien parecida a ti. ¿Ya conoces esto? Sí, ya sé cómo es. Serás nueva. Ten un buen día. Parece que está todo en orden. Vamos a hacer una cuenta a la mañana. No... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos los días en la tierra de Dios son un gran día Sobre todo cuando llevas pistola, échale con de balas Hola ¿Has terminado? ¿Podemos irnos? Me falta algo ¿Ves? Estoy listo Me duele verlo así Todo esto eran hogares Sí, la naturaleza es muy puta ¿Eh? Kingston Manor Me pregunto quién quedará ahí Gente mala No, todos no Recuerdo a muchas familias buenas, ¿sabes? Solo que tuvieron mala suerte Si tuvieron mala suerte entonces ahora están totalmente jodidos Mejor que no te pillen ahí dentro Pero Llevas fuera mucho tiempo Ya ni siquiera acudimos a llamadas de ahí Salvos que hay un policía, peligro Hola Necesito un café Lo tomas tan dulce como tú, ¿no? Es un chiste muy viejo, ¿qué? Nah Te acabarán cantando, ya verás Por fin, ¿ha venido por el robo? En realidad, no No se preocupe Les llamé hace más de 24 horas El fiscal del Distrito de Nueva Orleán Ha trabajado con el Departamento de Asuntos Internos Para fundamentar su caso Los detalles siguen sin revelarse Diendo que se han salido Eh, ¿sabes dar saltos con esa cosa? Yo no lo he robado Yo no he dicho eso ¿Desde cuándo lo tienes? Desde hace un par de años ¿Un par de años? Jamal, mueve el culo y ven aquí Puta policía Jamal, ¿no me has oído que vayas para allá? Señora, el chico no ha hecho nada No estaba hablando contigo Estaba hablando con mi hijo Jamal, mete el culo en el coche ¿Quieres ir para allá de una vez? ¡Vamos! ¡Venga! No estaba haciendo nada No estaba hablando contigo Estaba hablando con mi hijo ¿Hay algún problema? ¿Cuándo vas a empezar a escuchar a tu madre? No, no hay ningún problema, señora ¿Quiere causar alguno? Y tú, hablabas con mi hijo ¿Todo bien? Sí, todo bien Solo que estos tíos no hacen su trabajo Pues si necesitas algo, dímelo Sí, lo sé ¿De acuerdo? Gracias, jefe Míseros polis Te lo pregunto a Dios Yo te digo el problema ¿Por qué no está en el cole tu chico? No me jodas, Mouse, ¿vale? Lárgate a trabajar Culo de gueto Ve a cargar cajas ¿Qué tal, tío? ¡Eh! ¿Qué pasa? Esta poli estaba molestando a Jamal Yo no estaba molestando a nadie ¿Hay algún problema? Todo está bien ¿Seguro? Sí, totalmente segura ¿Mísi? Soy yo Licia ¿La conoces? No, no Me ha confundido A Licia West Le he dicho que me confunde ¿Ha acabado? ¿Podemos irnos? ¿A gente? Sí, pueden irse Lame culos blancos ¿Qué ha dicho? Sí, tranquila Vigilada esa bruja ¿Todo bien? Sí Oye Eran de la banda de Kingston Ten cuidado con ellos Vamos Mouse ¿Qué quieres? Soy Alicia Yo era amiga de tu prima, Missy Sé quién eres Hace mucho tiempo ¿Qué le pasa a Missy? No quería hablar Yo qué sé Tendrás que hablar con ella Está metida en su lío ¿Ahora tiene un hijo? De 10 años Sí Jamal Es un buen chico No ha hecho nada malo Solo hablaba con él Vale, vámonos Gracias ¿Qué te debemos? No te preocupes No, pero dime cuánto Los polis no pagan Ya está ¿Te ha dicho algo? Podemos irnos ¿Lo conoces? Creo que no Yo no Recibido Pero, hombre ¿Sigues aquí? Déjale la silla a ella Y que un poli de verdad Trabaje para varear Es la web de tu madre, Jennings ¿Quieres que le cierre el negocio? Me alegro de que le vaya bien a la vieja ¿Dónde está el fuego? Uf, esta noche tengo plan La madre de Tina se queda con los niños He reservado una habitación en el Brixton Y no quiero perderme ni un segundo Eh, Jennings ¿Qué? Necesito que alguien haga doble turno Y ha salido tu nombre Venga, sargento Tiene plan Hazme un favor ¿Puedes buscarte otro? Mira, tengo a cuatro patrullando esta noche Vale, no eres el único con familia, Jennings Vamos Yo haré el turno Saldrás con Deacon Brown Espérale en la entrada Vale Eh, gracias Te debo hora Da igual No tengo planes Pues yo sé ¿Veis cuánto tiempo llevo en el cuerpo? No sabéis nada Me hacéis preguntas Las contesto Y seguís el mal No lo entiendo Yo soy el más... ¿Deacon Brown? ¿Deacon? ¿Deacon? ¿Quién eres tú? Me toca contigo ¿Y Jennings? Tiene un compromiso familiar Soy Alicia West Encantada Mirad que no va ¿Son de antidroga? Sí Eres nueva Adiós, Deacon En realidad es mi tercera semana Oh, tres semanas ¿Algún turno de noche? No, señor, aquí no ¿Aquino? ¿Dónde has estado antes? En Kandahar ¿Militar? ¿Cuánto llevas fuera? Casi un año A mi hermano lo mataron en la Primera Guerra de Irak ¡Qué desperdicio! ¿Tienes que llevar la cámara? ¿Por qué? ¿Tienes algo que ocultar? Más vale que te acostumbres Pronto la llevaremos todos Pero a mí no me enfoques A cualquier unidad disponible Hay un 1040 en el bar 1631 Sospechoso posiblemente armado Recibido aquí 421 Acudimos Seguimos adelante Recibido 121 ¿Por qué has tenido que desmichas? ¡Manos en la cara! ¡No me pondras las manos en la cara! ¡No me toques, tío! ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Te he dicho que te apartes! ¡No te he dicho que pares! ¡Eh! 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 ¡Señor! ¡Junte! Tiene que calmarse, ¿de acuerdo? Díganme qué ha pasado ¡Estoy calmar! ¿Qué ha pasado? Tranquilo, Alex ¡Cálmese! ¡Estoy atornado! ¡Calmado, agente! Dígame qué ha pasado, señor. ¿Por qué estaba dando puñetazos? Yo no he dado ningún puñetazo. Lo juro, ninguno. Solo intentaba pasar con mi chico. No necesitas dar puñetazos a nadie, señor. Yo no he dado ningún puñetazo. ¿Por qué ha dado puñetazos? Puñetazos, lo juro. ¿Qué haces? ¿Has venido a buscar problemas? ¿Qué haces? ¿Estás buscando pelear esta noche? ¿Eso es lo que haces? ¡Quédate quieto! ¡La cabeza abajo! ¿Qué haces? ¡Quédate ahí! ¡Las manos en el capó! ¿Sabes qué es el hostil? ¡La cabeza abajo! ¿Qué tienes? Brown, eso no es necesario. ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué te he dicho? ¡Que no te muevas! ¡Eh, tío! Voy a matarte aquí ahora mismo. ¡Déjalo! ¡Brown, ya es suficiente! ¡Brown, ya es suficiente! ¡Basta! ¡Basta! ¡Eso no es necesario! ¡Ya basta! ¡Déjalo! ¡Esa llevaba a tu nombre! ¡Baja las manos! ¡Eso no lo ha hecho de otra manera, ¿no? ¡Estabas buscando que te pegasen un tiro, eh! ¡Lo estabas buscando! ¿Qué haces, tío? ¡Suéltame! ¡Solidia, hasta mi fin! ¡Déjalo a alguien, eh! Oye, sobre lo que ha pasado antes. Lo siento, yo... ¿Lo sientes? Con disculpas no vas a sobrevivir. ¿Qué pasa? ¿Que como eres negra, crees que esa es tu gente? Pues no lo es. Somos nosotros. Ahora eres policía. No lo olvides nunca. ¿Me has entendido? Sí. Mejor. Aquí, Brown. ¿Ahora? Sí. Tenemos que irnos. ¿Algún problema? Nos han llamado. Venga. ¿Cómo? ¿A tu móvil? ¿Nos han llamado? ¿A qué? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quédate en el coche y enseguida vuelvo. Gracias por ver el video. ¿En serio? ¿Conmigo aquí? ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¿A qué te dedicas? ¿Es que trabajas de doble en escenas arriesgadas? ¿Por qué no sales ya? Ellos no querían dispararte, solo queremos la cámara. ¡Sal ya, novata! ¿Por qué no sales ya? ¿Y dejas que te ayudemos? Seguro que estás herida. ¡Central! ¡Central! ¡Ha habido disparos! ¡Ajante necesita refuerzos código 108! ¿Cuál es su dirección? ¡Central! ¡Soy el inspector Terry Malone! ¿Eres tú, Charlene? Soy yo. Tenemos una novata que acaba de presenciar un 187 relacionado con una banda y se ha puesto un poco histérica. Yo me encargaré de esto, ¿vale? No hace falta que hagas nada. De acuerdo, Terry. Tengo muchas llamadas que atender. Vale, cielo, gracias. ¡Central! ¡Central! ¡Maldita sea, Charlene! ¡Ha sido un 108! ¡Eh, West! ¿Ya no te oye? ¿Entiendes? ¿Eh? ¡West! Tienes que tomar una decisión difícil, cariño. ¿Eres de los nuestros o eres de ellos? Tráeme esa cámara. ¡Ah, была esperanza! ¡Ah! 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 ¡Malón! ¡Estoy en el callejón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿La ves? No, estaba aquí mismo. Ya lo sé. ¿Dónde está ahora? ¡No lo sé! ¿La has visto? La he perdido. ¿Cómo que la has perdido? ¡La he perdido! ¿Es una broma? ¿Me estáis tomando el pelo? ¡Me he corrido tras ella! ¡No sé dónde se han metido! Dios, no me lo puedo creer. ¡Sois alucinantes! ¡Él la tenía a la vista! ¡Cállate! ¡Tú la trajiste! ¡Y tú le disparaste! ¡Y ahora arreglarlo yo! ¡Fantástico! ¡Usa un canal privado el 19! La central ya ha oído suficiente de esta mierda, ¿vale? ¡Corre la voz! ¡No puede volver a las oficinas con esa cámara! ¡Me has oído! ¡Te he entendido! ¡Dime que sí! ¡Te he entendido, sí! ¡Vale! ¡Los dos! ¡Haz tu trabajo! ¡Cállate! ¿Qué estás mirando? ¡Vino! ¡Tú trajiste a la novata! ¡Qué dices! ¡Entra en el coche! ¡Eres como un niño! ¡Cállate! Sé que está aquí Lo sé Vamos a dar otra vuelta a la putera ¿Hay rastro de ella? No Nada por aquí No puede haber ido lejos Vamos a dar otra vuelta Esperad, esperad ¡Parad! ¡Parad! Despacio, despacio ¿Cómo te llamas? Identifícate, por favor Soy el agente, Wes Necesito que me llevéis De acuerdo, Wes Voy a pedir ayuda, ¿vale? No, no, no No hables por radio, por favor Tranquila, no pasa nada Nada ¿Estás bien? Tienes mal aspecto ¿Dónde está tu coche? Es una larga historia Vale, venga Vamos a sacarte de aquí ¿Estás herida? Venga, te ayudamos Vamos, todo irá bien Vamos Al habla, Brody Hemos encontrado a Wes La tenemos Está entre la segunda y Dinean No pasa nada Ven con nosotros Todo irá bien, ¿vale? West, eh No seas idiota, Wes Él solo quiere la cámara ¡No seas idiota! Está cerrado. Abrimos a las ocho. ¿Hola? ¿Hola? Te estoy avisando. Como tenga que salir ahí fuera, te voy a dar una paliza. Mira que le he dicho veces lo de esta puerta. ¡Luz! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Pero qué pasa? ¿Eso es sangre? Necesito azúcar. Oye, no sé qué pasa, pero no puedes estar aquí. Tienes que salir de mi tienda. Me han disparado. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Puedo usar un teléfono? ¿Quién te ha disparado? ¿Me dejas tu teléfono? Tienes que irte. No quiero involucrarme en nada. Tienes que volver a salir con toda esta mierda, ¿vale? La policía anda por aquí siempre. Ellos te ayudarán. Han sido polis los que me han disparado. ¿Polis? Por favor. Solo necesito llamar a mi compañero y parar la hemorragia y me iré. Te lo juro. Por favor. ¿Qué ha pasado? Se ha escapado. Hemos registrado la manzana un par de veces y no está... A las unidades disponibles. Tenemos un posible 211 en un supermercado. En la esquina de St. Claude y André. ¡Está cerca! No podemos dejar que nadie más os mee por aquí. Id vosotros, ¿vale? 1692 en camino hacia el posible 211. ¡Recibido unión! Para su consecución, se supone de una amplia oferta de talleres turísticos deportivos. Tendros culturales, artísticos, culturales y de la vivienda... Hola. ¿Qué? Soy yo. Hombre, West. Te necesito. Tengo plan, ¿recuerdas? Tienes celaduchas. Está enjabonando. Hablo en serio, ¿qué? Sí, claro. Y yo te he dicho que hace yoga, ¿no? He visto a unos antidrogas asesinar a unos chicos. Esta mañana. Lo he grabado todo con la cámara. No, espera. ¿Dices que has grabado un tiroteo de la policía? No, que he grabado una ejecución. Joder, ¿dónde está Brown? Está con ellos. Y muchos otros también. Y ahora intentan matarme a mí. Por favor, tengo que salir de aquí. Ya, vale. Oye, ¿dónde es aquí? West. West, ¿dónde estás ahora? Te espero entre la calle 12 y Felicity. Sí. Sí, vale. Aguanta ahí, compañera, ¿vale? Estaré allí en media hora. Mierda. Gracias. Lo siento. ¿Cómo me han encontrado? No han sido ellos. He sido yo. Por favor, por favor, tienes que esconderme. Tienes que esconderme. Por favor. No puedo hacerlo. Por favor. Abra la puerta. Un segundo. Soy yo. He llamado yo. Soy yo. Un segundo. Va, Brown. La puerta. Sí. Sí, soy yo quien les ha llamado. Gracias por venir. Atrás. ¿Qué? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Estás solo? Soy yo quien les ha llamado. Policía, si hay alguien en la hacienda, identifíquese ahora. Désele la vuelta. Las manos en el mostrador. Désele la vuelta. La vuelta. Las manos en el mostrador. Abra las piernas. Abra las piernas. Soy yo quien les ha llamado, señor. ¿Algo afilado? ¿Abujas? ¿Cuchillos? ¿Lleva algo de eso encima? No, señor. ¿Por qué se pone agresivo conmigo, tío? ¿Qué me has dicho? Ten la boca cerrada. Nada. Lo que yo pensaba. Hablas demasiado. Podría volarte la cabeza y no le importaría a nadie. ¿Has visto algo ahí detrás? No, no hay nada. Comprueba sus datos. Estoy harto de venir a este barrio. Tienes que aprender a mantener la boca cerrada y escuchar cuando un agente te habla. ¿Me has entendido, chico? ¿Qué has visto? ¿Algo? Nada. ¿En serio? Nada. Está limpio. Ya. Entonces quedas libre. ¿Y ahora? ¿Qué era lo que tenías que decirme? Que no hay nadie aquí. Me pareció oír un ruido dentro. Me asusté. Solo quería recibir ayuda. Hacer perder el tiempo a la policía es un delito. Lo dejaré pasar. Esta vez. Te vigilo. ¿Crees que ella estaba aquí? Llama a Malone. Vamos a investigar la tienda. Lo siento. No lo he hecho por ti. No me quedaré mucho. Solo necesito cerrarme la herida. ¿Vale? Tienes que ir al hospital. ¿Tienes aguja e hilo? No lo sé. Y pegamento. ¿Tienes pegamento? ¿Quieres pegarte la herida? ¿Tienes una idea mejor? Se va a poner pegamento. Solo tengo esto. Gracias. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? En Afganistán. ¿En el ejército? Ajá. Ah. Ahí es a donde fuiste. ¿De verdad has grabado con tu cámara los polis, matando a esos chicos? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Entregarla como prueba y delatarlos. Bueno. Dios. 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 Vaya, ha servido ¿Y cómo vas a llegar hasta tu compañero? Andando A menos que me dejes tu coche No tengo coche Vengo andando Vivo, aquí cerca En Dauphin Arms Entonces me ciño al plan Tengo algo para ti Tienes que pasar inadvertida, ponte esto Así no llamarás la atención Gracias ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no les das la cámara? Venga, tú eres policía, ellos también Matar es matar No importa quién seas No importa, ninguno No importa Pero no la espera No importa No importa ¿Estás bien? Arranca. 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 Tranquila, tranquila, ¿vale? Respira, mírame. Soy yo, ¿vale? Para el coche. No, casi hemos llegado. ¡Para el coche! ¡Dios, santos! ¿Vas armado? Iba. El freno de mano. Vacíate los bolsillos. Venga. Vacíate los bolsillos. Vamos. Estás cometiendo un error monumental. No, yo creo que no. ¿A dónde me llevabas, eh? ¿A Malón? No, te llevaba a la cuarta. ¡Una mierda! ¿Por qué mató Malón a esos chicos? No voy a decir nada. Sí, lo dirás. No. He preguntado por qué. Y yo te digo que no voy a decir nada. ¡Mierda! Hablándote en serio, Karim. ¡Apréjate el gatillo! ¡Vale! No los ha matado. Vale los ha hecho callar. ¿De qué estás hablando? Son sus vendedores. En cada redada de droga, Malón divide el alijo. La mitad va a pruebas y la otra mitad vuelve a las calles. ¿Y por qué los ha matado? ¿Has visto las noticias? El jefe, el alcalde. Lo están investigando. El mes pasado pillaron a seis polis. Malón está haciendo limpieza antes de que se fijen en él. ¡Dios! Venga, esos chicos. No son una gran pérdida. Tú no puedes decidir eso. Informad cuando llegue. ¿Por qué está ahí parado? ¿Qué hace? ¡Joder! ¡Tiro se desmierda! No, no, West. West, si huyes, no podré ayudarte. ¡No, te dos! No, 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 no. ¡Si! ¡Tiro se desmierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo? Dauphin Arms. ¿Me lo dijiste? No tengo otro sitio a dónde ir. Si me quedo en la calle, me matarán. Tío Milo. ¿Estás bien? Jamal, vuelve adentro. Estoy bien. ¿Por qué me traes tus problemas aquí? ¿Por qué no te los llevas a tu casa? ¡Eh! Te conozco. Eres la poli del súper. Jamal. ¿Y tu madre? Trabajando. Trabajando. Vuelve adentro. ¿Qué le ha pasado a tu compañero? No va a ayudarme. No quería contrariar a sus amigos, ¿eh? Es un cobarde. Y tú, una ingenua ciega. ¿Sabes? Estoy harta de esta mierda de ellos o nosotros. Yo no tengo que elegir, ¿vale? Soy una persona. Tú eres una persona. Esos chicos a los que vi matar esta mañana eran personas. Bonito discurso. Diré que lo graben en tu lápida. ¿Entonces qué quieres? ¿Que como Siro y sus chicos no eran polis no deberían importarme? Espera, espera, espera. ¿Has dicho Siro? Sí. ¿Habéis matado a Siro? ¿Le conoces? Esto se está poniendo muy feo. Maus, solo necesito quedarme hasta que oscurezca y me iré, te lo prometo. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Capitana? Malón, ¿qué ha pasado aquí? Tuvimos un problema grande. Una pelea entre los triple nueve y la banda de Kingston. Brown llegó con una novata. Se puso nerviosa y disparó a un chico. Después huyó. ¿Me estás diciendo que West mató a un chico y desapareció? Sí. Lo malo es que no era cualquier chico. Era el sobrino de Darius, tú. Sí, es un problema. ¿Por qué no diste el aviso? Capitana, no le dije que no avisara. Mis chicos tienen que encontrarlo. No sé si veis las noticias, pero nuestro departamento está bajo el microscopio. Asuntos internos está buscando cualquier excusa. Capi, ya estoy en ello. La buscamos en secreto. Si se enteran de que está por ahí sola, la matarán. No llegará mañana. Tiene que dejarlo en mis manos. ¿Tiene su carpeta? ¿La tiene? ¿Cómo ha pasado esto? Se asustó, capitana. Quiero verte en mi despacho cuanto antes. Quiero detalles sobre todo lo que ha pasado aquí. La verdad de ti, no de él. ¿De qué me ocupe de esto? ¿De qué me ocupe de esto? Señor, señor. Déjale pasar. Adelante. ¿Darius? Malone. ¿Dónde está? Déjame verlo. Quiero que acabemos lo más rápido. Vale. No toques el cuerpo. No toques el cuerpo. Críe a este chico como si fuera mío. Era un hijo para mí. Pues qué bien lo criaste. Ponle un bozal a tu perro, Malone. Vale. Antes de que lo sacrifique. Vale. Puedo cerrarle los ojos. No, no puedes tocarlo, tío. Los del laboratorio necesitan hacer su trabajo. Diles que no pierdan el tiempo. Ya sabemos quién ha sido. No, Malone. ¿Quién? Los triple nueve. Oficialmente. En realidad ha sido una poli. ¿Una poli? ¿Y por qué me cuentas eso? Porque esa novata es un lastre. Y no queremos una guerra por ella. ¿Es una mujer? Sí. Quiero todos sus datos, Malone. ¿Me oyes? Oye, D. ¿Crees lo que ha dicho Malone? Ese blanco nunca nos ha mentido aún. Quiero a esa zorra muerta. Ya. Hecho. Pon a todos en ello. Donde. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, hombre, tú sabes que te lo diría. El único que sé que la conoce es el tipo ese del supermercado. ¿El supermercado? ¿El de Saint-Claude y André? Sí, ¿cómo lo sabes? Ahí fuera no hay nada. ¿Cuánto hace que no duermes? No me acuerdo. Deberías descansar un poco. Pronto será de noche. Y tendrás que irte. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué me hice policía? Sí. He estado fuera mucho tiempo. He vivido en muchos lugares y... Después de un tiempo he dejado de ver enemigos o aliados. Solo veo personas. Ni buenas ni malas. Solo... ...gente intentando buscarse la vida como yo. Y después de morir mi madre... Y después de morir mi madre... Yo estaba aquí... En casa. Y quería ayudar. Los bancos de alimentos y las ONG ayudan. Pero los polis aquí... No tanto. Para ellos somos animales. Eso tiene que cambiar. Duerme. Tengo el monitor de seguridad aquí. Encontré lo que me pedían. Reprodúcelo. ¿Quién es ese? Milo Jackson. Mouse. Trabaja aquí por las mañanas. Pásalo hacia adelante. Para. Mouse. Quiero su dirección. Sí. ¿Está allá? Los triple nueve. Nos dejan las calles hasta el amanecer. Es una poli. Sí, pero era Siro. ¿Entiendes? Vámonos. Di. Quiero ayudar. Cero era familia para mí también. Tu forma de ayudarme. Siguiendo vivo. Pero... Eh. No puedo perderos a los dos. ¿Me has oído? No puedo. Gracias por ver el video ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Nyamal! ¿Se puede saber qué haces? Mató a Siro ¿Qué? Yo no he matado a nadie Miente, lo saben todos Dame eso ¿Qué haces, tío? Ella mató a Siro, mira ¿Quién lo ha enviado? Darius Darius, duro Ha puesto precio a tu cabeza Esta foto estará por toda la ciudad Malón ¿A quién has llamado? Dímelo, ¿le has dicho a alguien que ella estaba aquí? ¿Qué calle era su dirección? Es en Dauphin Arms Dos calles más Recordad lo que os he dicho, ¿vale? ¡Vamos, vamos! Vale Venga, vamos Esta pistola ni siquiera está cargada Tenemos que marcharnos Ya está aquí Ve a tu casa Y cierra la puerta ¡Vamos! ¿Cómo que tenemos que marcharnos? Malón está aquí ¿Vale? No me ha seguido a mí Me ha encontrado por ti Así que o vienes conmigo O te quedas A que te vuele la cabeza Tú eliges No me ha seguido a mí 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 No, no, no. No, no. No hay nadie. Puede que no haya venido aquí. No hay nadie. Tenemos que salir del barrio. ¿Te fías de alguien que tenga coche? ¡Ahí está esa zorra! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Maus! 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 ¿Estás bien? Sí. Hay una iglesia cerca. Conozco a un pastor allí. Es buena gente y tiene coche. Me encontraré contigo allí. Estás herido. No voy a dejarte. Alicia, escúchame. Tenemos que salir del distrito. Ese coche no va a arrancar y yo tengo la pierna herida. ¿Vale? No llegaré más allá de esta verja. No quiero retrasarte. Tienes que confiar en mí. Es mi barrio. Ve a la iglesia. Yo iré después. Yo conozco esto muy bien. Confía en mí. Venga. Vete ya. Venga. 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 Rápido. Entra en el coche ya. Vamos. ¡Vamos! 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 Os digo que ella no ha hecho nada. ¿Dónde está? Te lo he dicho. ¿Dónde está la poli? No lo sé. Negro, si no empiezas a hablar pronto, Ox va a empezar a cortarte en pedazos. ¿Te gusta tu oreja? ¿Picasso? Van Gogh. ¿Qué has dicho? Fue Van Gogh quien se cortó la oreja. Tonto del culo. Tiene gracia el negro. Es listo. Espera, espera, espera un momento. Deja que hable con este loco. Venga, Maus. ¿Por qué la proteges? A ella no le importa tu culo de negro. Os digo que la habéis confundido. Entonces te ha comido la cabeza. Ella no es de los nuestros. Eligió su mando. Maus, no le debes nada. Os equivocáis con ella. Ha matado a Ciro. No fue ella. Oye, basta. Eso es lo que sabes hacer. Segundo asalto, perro. No. No. Soy Alicia West, soy agente de policía y esta cámara contiene imágenes de unos agentes antidroga matando a civiles Si la encuentran, por favor entréguensela al FBI Gracias ¿Tú quién eres? Solo digo que vamos a estar ahí de todos Que alguien le llame ¡Vamos! ¡Venga! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces esta zorra?! ¡Fuera! ¡Saca tu culo de aquí! ¡Cárgate, zorra! ¡Largo! ¡Te queremos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡F ample de еmiştos! ¡Cafesina! ¡Lárgate! ¡Estás en territorio de la banda de Kingston! ¡Eh, eh, tío! No te vas a creer esto. Esta zorra está aquí. Vas por el corredor de la muerte. ¿Qué haces aquí, zorra? ¿Eh? ¿Eh? No te vas a creer esto. No te vas a creer esto. No te vas a creer esto. ¡Yo no maté a tu sobrino! ¡Fue Malón! 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 Ya te lo he enseñado. Te toca a ti. No te vas a creer esto. Mierda. Viva o muerta, si consiguen la cámara, Malone, vamos a tener problemas. Ya, 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 lo sé, lo sé. Mira, tendría que volver a las oficinas para descargar las imágenes de la cámara, ¿vale? Solo necesitamos la cámara. Ya sabes lo que significa eso, Malone. No podemos dejar que Darius tenga esa información. ¿Has entendido? He entendido. O nos matará, nos matará. Hijo de perro. Tenemos que irnos. ¡Ya! ¿Lo que esperas? ¡Vamos! No sabía si asomarías la cabeza. ¿Ves lo que me han hecho, Missy? Y lo que le han hecho a Maus. ¿Y sigues con ellos? Eso es culpa tuya, no mía. Claro, porque yo quiero estar aquí así ahora. ¿Qué? ¿Te crees mejor que yo? No, no me creo mejor que tú. Pero tú tienes un hijo, Missy. ¿Qué estás haciendo aquí? No hables como si me conocieras. Tú no has vivido mi vida. No sabes la mierda por la que he pasado desde que te fuiste. Pues cuéntamelo. ¿Por qué? ¿Por qué, Alicia? ¿Te importa? ¡Claro que sí! ¡Te fuiste! Te pedí que vinieras conmigo. Teníamos 17 años y yo estaba aterrada por ahí sin ti. ¿Sí? Pues no deberías haber vuelto. ¿Por qué? Porque al verme, ¿recuerdas que pudiste elegir? ¡Joder, te voy a... Al ver, te recuerdo que has matado a Siro. Yo no he matado a Siro y lo sabes. Ya veremos, puta. Eh, D. Estaba donde dijo. ¿Y cómo funciona? No lo sé. Eh, Tess, deja el juego y mira esto. No sé. Tendré que decodificarla. ¿Te he pedido una maldita charla? Haz lo que sea. Queremos ver lo que tiene. Tendré que ir. Darius tiene su morida. Tenemos que sacar a Wessnip. ¡Está en el lado este! ¡Vamos! 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 ¿Qué hacemos, Malone? Conseguir la cámara. Ella no saldrá viva. ¿Me habéis entendido? ¡Vamos a entrar! Escucha, tío. Os ayudaré a conseguir la cámara, pero no la voy a matar. Entonces mira para otro lado, Jennings. Es lo que sueles hacer, ¿no? ¿Has visto algo? Sabes que son archivos policiales, ¿verdad? Venga, eso es fácil. Te pasas el día con videojuegos. Esto es fácil para ti. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Sabes que no vamos a salir de aquí. Salga lo que salga en esa cámara, ¿verdad? ¿Hay algo? Aún no. Buenas escaleras. Lleva de a Brown. Estos archivos están encriptados. Ella no sabe eso. Espera, creo que tengo algo. ¿Ves algo? No, nada. No puedo abrir. Se acabó el tiempo. Te dije que esa tía mentía. No, espera. ¡Está ahí! ¡Está ahí! Espera. De, ya está. Ya lo tengo. Todas las entregas y mantener el plan de pagos. Ya, eso según tú. Yo te he sido leal. Esto lleva meses empeorando. Yo no he dicho ni una palabra. Malone, escúchame. Estoy escuchando. Este tren va demasiado deprisa y no lo puedes frenar. Nadie tiene que enterarse de lo que has hecho aquí. Mira, no tienes que preocuparte. Yo no se lo diré a Darius. Ya te has deshecho de todo el que podía hablar. Así es, Ciro. Me he deshecho de todo el que podría hablar. Oye, D. Que lo grabase no significa que no participara en ello. Eso. ¿Pero qué haces aquí? Te dije que te quedases en el coche. Esto no es lo que parece. Tranquila. ¿A dónde vas? Baja el arma. Hay que publicar esta mierda. Desátane. Te creo. ¡Es una redada! Coño, pasa. ¡Basta ya! ¿Qué es esto? ¡Para mírra, tío! ¡Misi! ¡Llévate a test contigo! ¡Salta! ¡Vamos, Misi! ¿Dónde estás? ¡Vamos, Dede! ¡Vamos! 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 ¡Abril! 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 ¡Malditos panes! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos, polis de mierda! ¡Yo te cubro! ¡Soy ya! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vamos! ¡He visto el vídeo, idiota! ¡He visto el que le hiciste a mi sobrino! ¿Mataste a mi sobrino, mataste a Xero? ¡Me has engañado! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¡Bésame, hercura! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está West? Se lo habrá llevado alguien. Lebrón, espera un segundo. Vale, ahora, ve. Ya está. Órdenes cumplidas. ¡West, alto! ¡Pon las manos en la cabeza! Escucha, no sé qué te habrán dicho, pero no, no es verdad, ¿vale? Sale en mi cámara. Grabé todo en mi cámara. ¡Ese es! Estás loca, West. Deberías haberlo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien. ¡No! ¡No! ¡Es! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que denunciar a esos cabrones. No vamos a pasar por todo esto para nada. ¿Antes no querías hablar conmigo y ahora vas a hacer esto? ¿Tienes alguna idea mejor? No. Dámela. Lo haré yo. ¿Tienes alguna idea mejor? Gracias. Una cosa. Yo no sé nada de ordenadores. Dime qué hay que hacer. No te preocupes. Por favor, tranquilos. Transmíquense. Váyanse a sus casas, por favor. Váyanse a sus casas. No pasa nada. ¡Dejenos entrar! ¡Dejenos entrar! ¡Dejenos entrar! ¿Qué pasa? ¡Dejenos! ¡Aquí! ¡Sí, ya voy! ¡Sí, ya voy! ¡Sí, ya voy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas, cabrón! ¡Vamos, dispara! Muy bien, chica. ¡Atrás, atrás! Quedas arrestado, Malone. ¡Tienes derecho a permanecer en silencio! ¡Conozco mis derechos! ¡Ah! ¿Son los de los demás los que no te importan? ¡No! ¡Mata a ese hijo de puta! ¡Saca a tus esposas! ¡Vamos, todos, atrás! ¡Mirad! ¡Suelta el arma! ¡Suéltela! ¡O dispararemos! ¡Soy policía! ¡Osesino de policías! ¡Suelta el arma y dé un paso atrás! ¡Más! ¡Más te vale soltarla! ¡Suelta loco! ¡Licia, suéltala! ¡Hazlo! ¡Suelta el arma! ¡Ya está! ¡Que no se mueva nadie! ¡Atrás todos! ¡Yo me ocupo de ella! ¡Alto! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Yo te conozco! ¡Eres el del supermercado! ¡No te muevas o disparo! ¡Contra la pared! ¡Date la vuelta! ¡Abre las pílulas! ¡No te muevas! Voy a darte otra oportunidad. ¿Y la cámara dónde está? Podría volarte los sesos y me darían una medalla, ¿sabes? ¡Colándote en las oficinas de la policía! ¿Qué has hecho? ¿Qué se siente? ¿Eh? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde lo pusiste? Última oportunidad y se te acabaron los problemas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde lo pusiste? ¡Míralos! 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 Elegiste el lado equivocado. No le importas a nadie. Míralos. ¿Crees que les importa una mierda si vives? ¿Crees que van a dar la vida por ti? ¿Dónde está la cámara? No lo hago por eso. ¿Por qué lo haces? Si quieres cambiar el mundo, debes cambiar tú. ¡Cabrón! Mira, no tienes que preocuparte. Yo no se lo diré a Darius. Ya te has deshecho de todo el tiempo ni hablar. Ponme con la unidad especial. Tú no has cambiado nada. Soy la Capitana Hackett. ¡No disparen! Es una orden directa. ¿Me han entendido? Alicia West es inocente. ¡No disparen! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Es para nadie. ¡Hijo de... ¡Está loco! ¡Quieto, Mahon! ¡No te muevas! ¡Suelta el arma! ¡Las manos en la cabeza! ¡Sí! 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 No tienes la mínima idea. Me habéis dado muchas pesadillas, ¿sabes? ¿Eh? Creo que lo voy a dejar pasar por esta vez. ¡No! 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 ¡Quítanme las manos de encima! ¿Qué hacéis? Quedas arrestado, pedazo de mierda. ¿Arrestado por qué? ¿Con qué cargos? Tiene derecho a permanecer en silencio. Lo que diga podrá ser usado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no se lo puede permitir, se le asignará uno de oficio. ¿Entiende los derechos que le acabo de leer? ¿Crees que has cambiado algo aquí esta noche, Wells? No has cambiado nada. Quizás no. Pero por algo se empieza. Metedlo en la cárcel. Buen trabajo, West. Bien, es. Bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.